En lo que va del año, cinco maestros de unidades educativas de las áreas urbana y rural de Chiquisaca fueron apartados de sus fuentes laborales por situaciones vinculadas con agresiones sexuales a estudiantes. La Dirección Departamental de Educación anunció que ya se iniciaron los procesos administrativos disciplinarios correspondientes en contra de ellos. Nuestro ministro de Educación nos ha encargado algunas tareas precisamente para poder buscar actividades y acciones que nos permitan erradicar la violencia, que nos permitan, por sobre todo, acelerar los procesos donde actores educativos serían agresores o estarían vinculados a delitos de orden sexual. Y obviamente nos ha recomendado que podamos apartar a aquellos maestros que cometen este tipo de delitos. Nos ha pedido celeridad en estos trámites. A solamente ya la imputación formal del maestro, nosotros estamos en la obligación de iniciar un proceso administrativo disciplinario y complementariamente, obviamente, iniciar el proceso de rótulo de observado. Cuando un maestro tiene el rótulo de observado, prácticamente se debe retirar al maestro de forma preventiva hasta que el proceso sea dilucidado y tenga una resolución final firme. Y obviamente esto lo hacemos siempre precautelando la integridad de nuestros estudiantes.